DJ Rajobos DJ NER J.Beren DJ R.Beren 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 ¿Cómo sucedió? No sé Si mis planes no te guía a enamorar Yeah, yeah Pero yo te vi tan solo Y como yo vine sol No lo pensé Y decidí acercarme a ti Cuando te vi, vi, vi Supe que tú eres para mí, mí, mí Y es que a mí me gusta solo tú, tú, tú Tenemos cosas en común Cuando te vi, vi, vi Supe que tú eres para mí, mí, mí Y es que a mí me gusta solo tú, tú, tú Tenemos cosas en común Lo supe porque tú eres como yo Te gusta bailar cuando suena el dembow La noche está buena y bailando contigo se pone mejor Lo supe porque tú eres como yo Te gusta bailar cuando suena el dembow La noche está buena y bailando contigo se pone mejor Salí pa' la calle sin rumbo No estaba mi plan, enamorame de ti Pero no pasó ni un segundo, entraste a mi mundo Y entonces todo me perdí, baby No sé cómo fue que te metiste en mi cabeza Pero finalmente yo he encontrado a mi princesa La que sabe dominarme cuando me besa Canta el coro que otra vez lo suena el dembow Lo supe porque tú eres como yo Te gusta bailar cuando suena el dembow La noche está buena y bailando contigo se pone mejor Lo supe porque tú eres como yo Lo supe porque tú eres como yo Tenemos cosas en el dembow Lo supe porque tú eres como yo Te gusta bailar cuando suena el dembow La noche está buena y bailando contigo se pone mejor Lo supe porque tú eres como yo Te gusta bailar cuando suena el dembow La noche está buena y bailando contigo se pone mejor ¿Cómo sucedió? No sé Si en mis planes no tenía enamorarme Pero yo te vi tan sola Y como yo vine sola Solo pensé y decidí acercarme a ti Lo supe porque tú eres como yo Te gusta bailar cuando suena el demo La noche está buena y bailando contigo Se pone mejor Lo supe porque tú eres como yo Te gusta bailar cuando suena el demo La noche está buena y bailando contigo Se pone mejor Rajobo Sineb, In Session